¿Qué es el patrón compuesto? Vamos a ver este patrón, que es el patrón compuesto, ¿vale? Imaginaros esta problemática, es decir, yo quiero tener un árbol de agrupaciones y a veces puedo tener lo que son elementos ojo o puedo tener objetos que es una agrupación de otros elementos, ¿vale? De tal manera que quiero un estudiar un árbol de valores. Lo que quiero es tener o valores o agrupación de valores. Y quiero tratarlo todo por igual, ¿eh? ¿Entendéis el problema? Vale. Fijaros que una posible solución sería esta, dice, bueno, yo me hago el árbol de números y me hago la clase, que llamo árbol de números. Y digo, bueno, ¿yo qué puedo tener? O valores hoja, por lo tanto, tengo que tener un número cuando sea una hoja o tengo un nombre para cuando sea compuesto, ¿vale? Y a su vez, tengo aquí un árbol que es una lista de mí mismo. Así ya puedo hacer agrupaciones de mí mismo y puedo hacer este tipo de estructuras. ¿Qué podría hacer? Vale, pues cuando me construyo como tipo hoja, me hago un constructor, que me pasas un número y me construyo. En este caso yo sería una hoja. O me construyes como un grupo y me das el nombre y ahora me construyo como un grupo. Pregunto si soy compuesto y puedo añadirme una hoja. Pues me añades de mí mismo y yo me la añado a mi propia lista. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Bueno, haces esto y porque la solución que se te ocurre. Porque yo quiero es poder agrupar elementos simples o elementos compuestos y tratarlo todo por igual para simplificar. ¿Vale? ¿Qué problema me encuentro? La primera, que es... ¿Qué hay aquí? ¿Qué primer error estamos haciendo? Falta de cohesión. ¿Lo veis? En el fondo tienes dos responsabilidades simultáneas. La responsabilidad de ser hoja y la responsabilidad de ser un grupo. ¿Veis esta doble responsabilidad? Me va a llevar a que falta cohesión. Por eso tengo un constructor que trabaja con un parámetro y el otro trabaja con el otro. ¿Veis que está como partido realmente la clase? Entonces esto te va a llevar a problemáticas. Primera es falta de cohesión. ¿Con qué te conlleva? A que no cumplimos el principio solid, el de única responsabilidad. Viene la S, esta de single. ¿Vale? Única responsabilidad. No lo cumplimos. En el fondo es falta de cohesión. ¿Vale? ¿Qué me va a llevar? A un código espagueti. Me va a llevar a un código espagueti. Y mirarlo así. Me dicen suma. ¿Y yo qué tengo que hacer? Preguntar. Si yo soy una hoja, ¿cuánto es la suma? Yo mismo, ¿no? Uno. Pero si yo soy un compuesto, tengo que recorrer mi contenido de compuesto y llamar a sumas. ¿Lo veis? ¿Qué estamos haciendo? Si soy esto, hago esto. Si no, hago otra cosa. ¿Cómo lo hace la multiplicación? Lo mismo. ¿Cómo haría el más grande? Lo mismo. Sale código espagueti. Continuamente preguntando quién soy yo realmente. ¿Lo veis? Y dice, vale. ¿Qué pasaría si ahora a este código que ya lo tengo en producción, que no es muy bueno, le dices, oye, ahora quiero tener dos tipos de hojas. Las hojas numéricas enteros o las hojas numéricas decimales. Otro tipo de hoja. ¿Qué te va a llevar? Que el código espagueti empiece a aumentar. Ya tiene tres casos. Si soy esto o soy aquello y cada caso tiene un código distinto. ¿Veis cómo va creciendo el código espagueti? Entonces, esto al final va degenerando a toda velocidad. ¿Vale? Entonces, es una mala solución. Entonces, bueno. ¿Cómo nos planteamos? Y aparece lo que es el patrón compuesto. ¿Qué dice? ¿Cuál es el propósito de este patrón compuesto? Es permitir estructuras en árbol tratando por igual a las hojas que a los elementos compuestos. Para que sí, el cliente, que es lo más importante, yo llamo cliente siempre a quien usa las cosas. El cliente de este patrón lo único que ve es el programa padre y ve y entonces quiero poder tratar igual hojas y compuestos sin que yo los sepa. ¿Vale? Por ejemplo, si tú tienes un editor gráfico, ahí se lo he dibujado alguna vez, yo puedo coger coger elementos sencillos, agruparlos y luego yo puedo mover el grupo. ¿Lo he visto alguna vez en un editor gráfico? ¿Qué ocurre? Que el mover cosas es complicado mover. Entonces, yo quiero, me da igual mover un elemento que un compuesto porque a mí mover es la misma acción. ¿Lo veis? Entonces, necesito que el cliente solo vea lo mismo, sean hojas o grupos y te dice, vale, para resolver este patrón necesito tres clases. Tres clases. ¿Vale? Primera, es una clase, como veis, está inclusiva, ¿qué era? ¿Os acordáis? abstracta. Una clase abstracta. ¿Vale? Que tendrá parámetros o atributos que corresponden a los atributos comunes. Si no tienes, pues esto está vacío. No tienes por qué tener atributos. En este ejemplo yo te lo pongo con atributos, pero no tienes por qué tener eso. Esto hay que analizar cada problema. Repito que el patrón no es la solución exacta, es una idea feliz. Y con lo cual tienes que coger la idea conceptual y aplicarla. Pero hay que adaptarla al problema, que es lo difícil. ¿Vale? Entonces, luego, tienes que tener pues el constructor, que en este caso como tengo un atributo, tengo un constructor con ese atributo. ¿Vale? Aquí tengo, pues, los métodos generales, pues, borrar, añadir, si soy compuesto o la acción que yo pueda hacer, que es visualizar. Esto es un ejemplo nada más, ¿eh? ¿Vale? Es un ejemplo. Lo más importante es, ¿qué ve el cliente? ¿Qué está viendo el cliente? ¿A quién usa? A la clase padre, a este. ¿El cliente en algún momento ve aquí, a la hoja? No. Si haces el cliente tenga que utilizar la hoja, la habéis fastidiado. Solo podemos ver a la clase padre. Por lo tanto, los métodos de la clase hija no son visibles. ¿Vale? Te dice, primero, y ves que necesito tres roles. El rol que hace de componente, el rol que hace de hoja y el rol que hace de compuesto. Este es el rol que hace de componente, el rol que hace de hoja y el rol que hace de compuesto. ¿Vale? Entre el rol de hoja y el compuesto, ¿qué tipo de relación tiene con el padre? De herencia. ¿Lo veis? De herencia. Por lo tanto, hay que verlo. El rol de componente en la clase padre, abstracta. Es única, visible para el cliente. Y aquí se meten los posibles métodos que define el cliente, que el cliente podrá utilizar. Esa es la interfaz del cliente. ¿Vale? Dos. Rol de hija. Hereda de la clase padre. Si rompéis esta herencia, no estáis haciendo el patrón compuesto. Haréis otra cosa. Tienes que heredar de la clase padre. Este es el que hace rol de hijo. ¿Vale? El rol de... Perdón, de hoja, este no es compuesto, solo tiene un valor. Y fijaros, pues tengo un valor. Por lo tanto, cuando yo creo una hoja, me creo con un valor concreto nada más. ¿Vale? Pues solo tengo un valor. ¿Lo veis? Entonces dice, pero aquí heredo los métodos. Y aquí hay un método que es añadir. Y yo como la heredo, heredo añadir. Y dices, pero yo puedo añadir a hojas. ¿Puedo añadir una hoja a algo? No. Si añades una hoja, no es una hoja. Es un compuesto. Por lo tanto, este método aquí no tiene sentido. ¿Lo veis? Y dice, joder, que no tiene sentido. Y dice, ya, pagamos ese precio. Lo que vamos a hacer es que cuando pongas contenido, habrá que darle contenido a este método. O decimos, tío, a una hoja no se puede añadir. O le lanzamos una excepción porque no ha entendido bien cómo es un árbol. O, no protestas, pero no añades. Que eso es hacer un error colateral. ¿Lo entendéis? Te dice, ya, pero esto no es perfecto. Es decir, ya, ya, pero es que no hay nada perfecto. Lo que hay es, tengo un problema, tengo un patrón que me mejora, que me genera pequeños problemas, pero son más pequeños que lo que me arregla. Entonces, me compensa. A veces, aplicamos un patrón y el problema que me genera es mayor que lo que arregla. Entonces, ¿qué hay que hacer? No aplicarlo. ¿Lo entendéis esto? Ya no hay una solución perfecta. Nos movemos un mundo un poco complejo. ¿Vale? Hay que valorar. Entonces, tengo ese hijo que hereda. Implementa los mismos métodos que tengo la clase padre. Luego, tres, rol del compuesto, que es, heredas, ¿lo veis? heredas, y además, por agregación, tiene una lista de la clase padre, que es el compuesto, porque tiene una lista de la clase padre. No de sí mismo, ¿eh? Sino de la clase padre. Y la clase que puede ser o hojas o compuestos. Por eso puede hacer un árbol. ¿Lo veis? Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que habría que ahora solucionar el problema anterior. Y aquí viene el problema. Y dice, ahora ya tenemos, no, no es un patrón de una clase, es un patrón de tres clases principales. Y hay que adaptarlo. Y dirías, vale, ¿cuántas clases tengo aquí? Una, ¿no? Y el patrón tiene tres clases. Entonces, tengo que inventarme nombres. Pero el nombre tiene que estar asociado a mi problema. Esto es un árbol de números. Entonces, yo necesito primero lo que es el rol de componente. ¿Cómo llamaríamos al rol de componente? Viendo tu problema, ¿qué nombre le pondríamos a ese componente? Yo le pondría árbol de números. ¿No? Es el nombre más apropiado. Aquí es un tema, a veces, que es muy importante elegir bien los nombres. Porque si no, tenemos un lío en la cabeza de que es cada cosa. Vale, entonces, ¿qué haríamos aquí? Y dice, bueno, evidentemente, número no es un problema de la clase de padre, me lo llevo a la clase de hija. Y el nombre no es un problema de la clase de padre, me lo llevo a la clase de hija. ¿Lo veis? Entonces, este sería un caso en que no tendríamos atributo, porque no hay ningún atributo común entre el grupo y la hoja, ¿lo veis? Entonces, tendríamos una clase de padre sin atributos. Porque esta lista solamente afecta cuando eres un grupo. Pensé así, lista. Ahora necesito otro rol, rol de hoja. ¿Cómo llamamos a rol de hoja? ¿Ves que aquí me surge un problema de buscarme nombres en la vida? ¿Lo veis? Yo lo que suelo decir es, si aplicáis un patrón y hay que inventarse un nombre, suele ser una buena dinámica utilizar los nombres del propio patrón. Así, el que ve ese juego de clases reconocerá el patrón y le será más fácil entenderlo, lo que estás haciendo. ¿Vale? Entonces, aquí, si ya tenemos el nombre ocupado, que solo teníamos un nombre para la clase padre, que es el componente, pues a la clase hija yo le suelo añadir la coletilla. Pues este es hoja del árbol de números y el otro es el compuesto del árbol de números. ¿Lo veis? Y así, como me habría inventarme dos nombres, los hago asociados y así, el que ve esos nombres reconocerá el patrón y si lo reconoces, lo entiendes rápidamente. Si no, te cuesta mucho entender ese código. Entonces, ¿cómo queda la solución? Así quedaría la solución. Fijaros. Tengo una clase padre que es abstracta. ¿Qué ocurre? ¿Veis que esto no es una clase abstracta? ¿Qué es? ¿Por qué he puesto una interfaz en lugar de una clase abstracta? Porque no tiene atributos. Entonces, claro, el patrón no te obliga realmente a que sea clase abstracta, te obliga a que sea abstracto. Evidentemente, ahora yo tomo decisiones y adapto el patrón a mi problema. Y dice, bueno, es que si no tengo atributos, de hecho, te va a procesar sonar que hace una clase abstracta sin atributos. Para eso, ahora lo interfaz es mejor. ¿Lo veis? Entonces, yo por eso he puesto una interfaz, pero no he roto el patrón. Yo sigo en el patrón. Le he llamado árbol de números. ¿Por qué? Porque es lo que ve el cliente y es el nombre que yo tenía claro, que es un árbol de números y me parece un buen nombre. ¿Vale? Siguiente. ¿Qué pongo aquí? Los métodos que todo el mundo va a ver. Por ejemplo, añadir, borrar, si es compuesto, número de nodos, suma, el más grande o lo que yo quiera ver, que es lo que el cliente podrá utilizar. Vale. Segundo, necesito un rol de hoja. Entonces, ¿yo qué he hecho? Y bueno, pues me creo la clase que se llama árbol de números hoja. ¿Por qué? Para que si tú lo lees, vale, y claro, yo cuando veo aquí hoja y aquí veo compuesto, dice, vale, me está sorprendiendo el patrón. Y antes, ya veo esta estructura. ¿Lo veis? Y dice, vale, pues yo lo que hago, heredar. Como es un interfaz, no heredo. ¿Qué hago? Implementar. ¿Lo veis? Implemento. Y dice, vale, ¿qué voy a hacer? Implementar todos los métodos. ¿Vale? Y aquí sí que tengo atributos, que es mi número, que yo soy la hoja. Cuando programo estos métodos aquí, métete a la cabeza que tú eres la hoja. Y dice, vale, si me piden la suma y yo soy hoja, ¿qué devuelvo? Tú mismo. Por lo tanto, hay algún tipo de if, ¿no? Será una línea muy sencilla, es return this.number. ¿Lo veis? Ya me he quitado el código espagueti. Código muy sencillo. Si me dicen que yo devuelva el más alto y soy una hoja, ¿qué devuelvo? ¿Tú mismo, otra vez? ¿El más alto soy yo? ¿Es que solo soy yo? O si me dice el número de nodos, ¿tú qué devuelves? No, eres una hoja. ¿Cuántos nodos tienes por debajo? Cero. Tienes cero nodos. Eres una hoja. Y, si eres compuesto, ¿qué devuelves? Soy compuesto yo. Falso. ¿Lo veis? Entonces, la programación me he quitado el código espagueti. ¿Eh? Luego tienes, segunda parte, creo, el rol que hace de compuesto, que es una agrupación. ¿Veis que es una agrupación? Entonces, ¿cómo la llamo? Como también me falta un nombre, es que es difícil inventarse nombres. Bueno, pues ya que me lo da el patrón, uso los del patrón. Y entonces le llamo algo de números compuesto. ¿Lo veis? Vuelvo a implementar. Y yo que tengo aquí dentro, eh, tengo dos atributos. Un atributo que es el nombre del grupo, ¿lo veis? ¿Y dónde está el segundo atributo? Este de aquí, ¿lo veis, no? Este es mi segundo atributo. ¿Esto qué es? Es una lista. No lo he puesto aquí, pero es un atributo, porque es una relación. Entonces, tengo dos atributos, mi nombre, y una lista de árboles de números. Vale, cuando a mí me dice, suma, ¿cómo hago yo la suma? Recorro mi lista y le digo, oye, para cada uno de esta lista, dame tu suma. Y yo cojo esas sumas y las sumas y las sumo. Evidentemente, hay comprobación funcional. ¿Lo veis, no? Y cada uno de ellos, ¿qué puede ser? O una hoja o otro compuesto. Si es una hoja, me va a dar la solución fácil. Si no, se mete aquí en llamadas. Llama a su subgrupo y le dice, tú, de su grupo, dame tu suma. Y por resubirá, se suma. ¿Lo veis? Entonces, al final, pero mi código es muy simple, es, de mi grupo, recorro todos y digo, dame tu suma y yo sumo eso. Sin saber lo que hay debajo. ¿Lo veis? Cuando creo, creo con un nombre y guardo. Y ese es el patrón. ¿Vale? Venga. Pero esto hay que verlo ahora. Hay que verlo. ¿Qué vais a hacer? Primero, yo recomiendo, porque claro, este patrón ya es más complicado, coger el proyecto que tengo yo y mirar el código fuente para intentarlo mejor. No olvides que yo he puesto un ejemplo y veis que el patrón lo hay que adaptarlo. Cada problema es distinto. ¿Vale? Y ahora voy a poner dos problemas del patrón compuesto que son muy dispares y te rompo un poco el cerebro al final. Primero, analizar esto. Si no lo entendéis bien, miráis el código Java. Y ahora vamos a ver mi problema. Quiero hacer un editor de expresiones matemáticas. ¿Vale? Quiero hacer un editor de expresiones matemáticas. Y busco el modelo de los elementos que tengo. ¿Vale? Entonces, es un editor de expresiones matemáticas con valores enteros. No me voy a complicar la vida. De valores enteros. ¿Vale? Entonces, lo que quiero es darme el diagrama de clases que permita representar estas expresiones. ¿Vale? Entonces, te dice, vale, una expresión válida está formada o bien por un número o bien por la suma, resta, división, multiplicación de dos expresiones. Te está definiendo lo que es una expresión, ¿eh? ¿Lo entendéis, no? Y ahí ahora te pongo ejemplos válidos. Por ejemplo, 5 es una expresión matemática. ¿Sí? Porque es o bien un número. 5 es una expresión matemática. ¿Vale? O esto, por ejemplo, paréntesis, 1 más, paréntesis, 8 por 3, cierro y cierro. ¿Es una expresión matemática? Sí, porque fijaros, es esto, o bien la suma de dos expresiones matemáticas. Es correcto. Lo que no te permite es la suma de tres expresiones, sino de dos. Y ves, que la primera es una expresión y la segunda también, porque la segunda ¿qué es? Una multiplicación de dos expresiones. Entonces, esto es una expresión válida. ¿Lo veis? Y la tercera también es otra expresión válida. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? ¿Cómo me organizo yo las clases para tener, poder representar este contenido? Y yo he aumentado qué operación le puedo decir, oye, súmame esta, no súmame, opérame con esta expresión. Y entonces, opera y te da una solución. O dado una expresión, opérame con esta expresión. ¿Lo veis? Entonces es, ¿cuántos métodos tiene el cliente de métodos de acciones? El cliente solo ve una, que es opérame. El cliente va a montar un árbol de expresiones y cuando la tenga montado dice opérame y va a operar. ¿Veis? Entonces, claro, esto ya es más complicado porque no me dan nada de base. Entonces, aquí tenemos que empezar a modelizar y a probar. ¿Qué ocurre? Que voy a dar una pequeña pista y es que, claro, mi patrón, el que yo he puesto de ejemplo, ¿cuántos compuestos había? Uno. Y aquí veo que hay varios tipos de compuestos. Hay compuestos de suma, compuestos de resta, es decir, es parecido pero exactamente igual. ¿Lo veis? Entonces, solución. ¿Os acordáis de la transferencia de cómo había que modelizar? Primero, ponme nombres de clases que tú crees que van a funcionar. Y hay que buscar nombres apropiados al enunciado, ¿eh? Vale, una vez que lo tienes claro, coge el patrón, ¿cómo deberían estar? Y empiezas a dibujar. ¿Eso va a coger forma o no va a coger forma? Hay que darle paciencia. Al principio, solo nombres de clases sin relaciones. Luego, cuando ya tienes el nombre de las clases claro, méteme las relaciones. Y cuando eso ya tenga forma, le metes atributos y métodos. ¿Veis ese orden? Muy importante, ¿eh? Primero, el nombre de clases por enunciado. Empiezas a relacionarlo y le das poniendo orden. Y luego ya metemos métodos y atributos. No intentéis meter ya clases con método y atributo porque al final lo vais a borrar 20 veces. ¿Vale? Hay que buscar redundancias. Es decir, si yo veo que hay muchas rayas iguales o muy parecidas, dices, esto es redundancia. Habrá que hacer a lo mejor herencia. Hay que buscarse la manera que eso sea un dibujo sencillo. ¿Vale? Entonces, este lo vamos a intentar ahora solo con UML. Vais a intentar entender esto, ¿vale? Entender cómo lo hemos hecho. Si no le entendéis este ejemplo de aquí, os permito mirar el código de esto. Y dice, vale, voy a mirar el código de esto. Miro el código Java de esto. Vale, ya lo he entendido bien cómo lo ha hecho. Veo la diferencia entre esta clase en Java y cómo queda esta clase en Java. Os permito que lo entendáis. Pero cuando lo habéis entendido, intentad hacer esto solo con UML, sin picar código. Es hacer un diseño. Bueno, vamos a ver otra vez el padrón compuesto con otro problema, ¿vale? Con otro problema. Fijaros. En este caso se parte un código de producción. Es decir, aquí teníamos, esto lo teníamos en base de datos y por lo tanto teníamos un producto, había dos tipos de productos, uno que son tipo artículos y otro que son impresiones sobre textiles, ¿no? Entonces, evidentemente teníamos atributos comunes que vamos heredando y lo tenemos montado. Esto está en producción, ya está en base de datos y demás. Y ahora me dice que, claro, el cliente me pide que quiere poder hacer un árbol de agrupaciones de solo artículos, que es esta clase de aquí. ¿Vale? Este problema es el que nos hemos encontrado en TPV, es decir, tú puedes impulsar un artículo por código de barras o si vais a cualquier cafetería ves que él tiene una pantalla de agrupaciones y dice refresco, de los refrescos tal, y elija con árbol. Lo habéis visto en un bar, ¿no? ¿Eso qué es? Un árbol, ¿no? Dice, bueno, pues el cliente quiere que tú puedas a través de un árbol elegir un elemento, un artículo. ¿Lo veis? Y tú ves esto y dices, hostia, esto me suena a mí al patrón compuesto. Me plantea en este punto de origen y dice, vale, pues, dice, la agrupación de artículos se identifican por un nombre y los artículos por su referencia. Es decir, un artículo, ves que se identifica por su referencia, que es este de aquí, pero la agrupación de artículos por un nombre. Tengo unas clases que no puedo alterar porque ya están en base de datos. Si altero estas clases, ¿qué representará? Que tendré que hacer migración de base de datos y no lo quiero hacer. Ve la problemática. Te dice, vale, pues ahora te dice, permite estructuras del árbol tratando por igual a las hojas y los elementos compuestos. Es decir, quiero una agrupación de artículos y poder tratar con artículos o agrupación de artículos de la misma manera. Para que mi gestión de ese interfaz gráfico que habéis visto todos, yo pueda elegir un artículo concreto mediante un árbol de búsqueda. En lugar de buscar código de barras, busco por árbol de búsqueda porque eso en una cafetería suele ser más efectivo que el código de barras. Si no, le estás obligando al camarero a recordar todos los códigos de todos los artículos. Dice, no, no, yo he desayunos, café con leche, pum, no quiero que me complique en la vida. ¿Lo entendéis, no? Veis la utilidad y al final veis el patrón que necesito hacer. Pero ahora parto de otro problema y claro, dices, ahora ver cómo aplicamos aquí el patrón compuesto. ¿Vale? Venga, pues ahora lo intentamos nosotros. En este caso, como siempre, VML, ¿cómo lo vamos a aplicar? VML social S maravill aromas S maravill S maravill S maravill S maravill